México quedó en el grupo F de la próxima Copa del Mundo, por ello la selección mexicana jugará el domingo 17 de junio su primer partido en Rusia 2018 contra el campeón del mundo Alemania. Después de este enfrentamiento el sorteo determinó a Corea del Sur como su segundo rival, partido que jugará el próximo 23 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Suecia. La selección mexicana nunca ha podido ganar la Alemania en cinco partidos oficiales, siempre perdiendo por más de tres anotaciones. Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan de Argentina exigen sean localizados, queremos que los saquen, queremos ver los cuerpos señalaron, necesitamos hacer un duelo. La Armada de Argentina anunció este jueves que se descarta la posibilidad de rescatar a los tripulantes del sumergible por el tiempo transcurrido desde su desaparición y tras un intenso rastreo de la zona donde se cree que está el buque, aunque señaló que se proseguirá con la búsqueda en el océano con la colaboración de varios países. 52 heridos fue el saldo de un sismo de magnitud 6 grados en escala Richter, que sacudió este viernes Irán a los 12 minutos del movimiento. Se registró una réplica de 5 grados de magnitud, también un terremoto de 4.4 grados. Se registró este jueves en la costa este de Estados Unidos, que se pudo sentir desde Nueva York hasta Baltimore. Las crecientes protestas en Honduras, luego de las elecciones presidenciales del pasado domingo y cuyos resultados serán revelados por el Tribunal Supremo Electoral en dos días, dejaron al menos un muerto y 20 heridos. El país espera los resultados de la elección presidencial, mientras que los dos candidatos se han declarado vencedores. El presidente de centro derecha y aliado de Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, y su rival Salvador Nashraya. El Tribunal Supremo Electoral afirmó que a más tardar el sábado por la noche, revelará el nombre del triunfador definitivo.